Hola, buenas, queridos compañeros de todo Vale, con el personal que hay De todo no, de todo no Porque hay unas cosas que nada Aquí venimos con otra serie de videos Vamos a empezar con otra serie Y mira, todos iniciamos un video a iniciar serie No, porque ahorita si serie Ahorita si, a empezar una nueva serie de videos Que ahora mire, va a estar todo colorido, como pueden ver Ah si hombre, no hay problema, ya agarrala viejo Dale Pues si Empezamos con una porque ahora mire, esto se va a poner Esto va a estar riquísimo Y hemos pasado aquí toda la mañana No, quisimos grabar eso porque Nosotros no los aburrimos tanto La Sandra ahí le pasó dando riata No, lo que pasa es que lo que va a aburrir Es lo mismo que no íbamos a estar hablando A los suscriptores, porque uno así Solo por estar inflando los cachetes Ajá Entonces no se podía A lo mejor ya mostrarle ya cuando estuviera todo el día Porque ahorita no vamos a estar solo nosotros No, no, porque las nochesitas de dentro todavía están vacinando No, y también no vamos a estar solo nosotros Que también vamos a tener ahora Mire, hay bastante sillas, ve Invitados especiales Invitados de honor Invitados de honor De honor De... Yo creo que hoy va a haber matrimonio Pero desde ahí está grande No, así ahora sí Se los casa la Yola Milagro, Yola Milagro, milagro Y ahorita la muchachita Yola no quiere salir Quizás porque se vaya a hacer Medias las greñas por allá No, todavía no Todavía no, voy a faltar todavía Nosotros nacimos Una obra Tinita que Cómo se ha deleitado ahora con Mire, las guachitas de la tina Como siempre En que las otras están en la casa guardadas Están guardadas A ver, andamos con las naturales Ey, y ustedes más o menos saben a quienes han invitado Yo más o menos Más o menos, yo también Solo unos que ha procedido porque Los termositos mencionaron a unos Y yo no sé quién es Yo los cacorros se quedan a venir Pero No se hacen presentes los muchachitos Son como siete Como siete Chepe no cuenta ahí Ay, Chepe, ahorita cuenten el full Cuando viene aquí no puede ser ni jefe ni nada Chepe ahorita anda en avión con el tina Hoy los dos agarraron avión Pero no están Por eso Ellos sí sabían Ahí adentro también están haciendo un comidón Allá adentro también están haciendo un comidón Las mujeres Por eso no se están presentes ahorita Aclarando eso No enfocan la decoración De último ¿Qué te pareció? Ay, sin paz Esta decoración también es de la tina No, aquí Allá viene el ensuerado Que ese hombre La de allá Puro suerito Olvida, puro suero Pasa También anda más de enfrente Eso sí Pero también No, pero eso mucho también Te hace mal Yo tomo un día Sí, un día No, un día Pero no puedes tomar mucho al día ¿Un día? Porque peligroso Darío Y entonces ¿Por qué me brinda el gasto Quisiera también tomar a volverlo? Porque son muy cariñosos ¿Cuánto valen estos bolados? ¿Cómo cuánto valen? 2.75 ¿2.75? No le ganan 75 No, que eso viene en reventa ya A ver por cuántas tiendas ha pasado ya Sí, porque fíjense que solo Comprando por mayoría En las armadas Que lo dejan a dos Pero comprando solo uno Lo ha tomado a dos 25 O a dos 35 Imagínense Otro que lo venda Lo puede dar a dos 50 Y aquí Para ganarle una corita pues Sí O por el vez Ni la cora Se le ganan No, que como 10 centavos ¿Verdad? ¿Por la jodida le va a quedar? No, por el vez de eso No le ganan ni la cora No, que como 10, 15 centavos Le vienen ganando Yo como soy negociante Pues ya me hace todo Trabajito ahí Yo para hacer negocios Vos no sirvieras para hacer negocios No ¿Para qué sirvieras vos? A ver No, neta Tantíate ahí No ¿Para como negociante? No, para lo que sea Así como tipo de trabajo ¿Para qué? Tantíate vos que le hicieras Frente A ver Tantíate ahí Allí sí Es lo único que sabe ¿Para qué dijiste? Para cariño Para un oso Para un niño Ajá ¿Usted, Sandra? ¿Para qué tanto ella? No sé De cariño Para tener alguna tienda Si pudiera Usted es muy brava No pudiera Es que usted Sí o no Sí o no ¿Para qué? ¿Para estar en una tienda? No, para que mi mami Tiene tienda Yo cuando la gente Llega a comprar Jovelo Telet Pero los dientes Porque no nos vamos a meter Pero todos los días No puede Mira pues Tal vez Sandra Se los vela Pero porque un ratito Está nomás Pero ya todito Los días No, es que todos los días Llega Mami tiene tienda Por eso Pero estar plantada Usted solo Usted Todito el día Ah, mejor porque hasta los sentados ¿Por qué ves? Yo te llego de la manera Y yo ve que les generara tienda Porque si no No me voy a comprar Y entonces no voy a tener pisco Ustedes cuando llegan Llega un picho Le dicen ¿Qué crees? Puspo Ah, no ¿Qué crees? Paludismo ¿Vos ves para no servir También para tener así No Soy muy paciencioso Y le creo Por ejemplo Un ejemplo Que llegar un niño a vos Y te preguntar ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Porque los niños dirían ¿De eso? No, mejor no de eso Y te estuvieras así Yo le diría a mí Decida salir una vez Le dijera yo Porque así Me va muchísimo Porque así pasa Viera nosotros Bueno, yo cuando voy a vender A la escuela Así me pasa Toco todita las cosas Y al fin de tanto Desde el principio Pero uno ya Que uno si No, que quería Al principio A lo que pidió Milad Ajá Cabalos que tocó Uno de los primeros A la nena Y que lo iba a puro también Ajá Pues siendo los mismos niños Dicen que llegan A veces a comprar Y le dicen Este ¿Qué cuesta esto? Ah, tanto Ah, pues DM2 Y le pagan con billetes De a cinco Y de ahí le dan El vuelto del billete De a cinco Y de ahí Le dicen Ya que tiene el vuelto Y tal cosa ¿Qué cuesta? Algo de una cosa ¿Tanto? Ah, y le damos Que da el dólar Y después le da la otra Y descambia Le da el vuelto Y después ¿Qué cuesta? Y ahí está Descambiando Descambiando Vaya, crees que Vos no aguantaste Me pido otra cosa Y ya sabe Lo que es ¿Por qué no pide Un solo Ajá Vaya, pero imagínese Descambiando Y descambiando Y descambiando Vaya, imagínese ¿Por qué no son niños? No, a veces Gente grande No son niños Gente grande Ah, chido Y dice ¿Qué es? Él dice ¿Qué es? ¿Qué es? Y yo cuando llegan A comprar a la casa Cuando llegan A comprar a la casa Ojalá Que no No, cuando llegan A comprar a la casa Y me dicen Me dan una bolsa De azúcar Y yo me he quedado Para ahí Le digo ¿Va a querer algo más? Ajá Debe decir Que sí le dicen Ajá Y me dicen ¿Algo otra cosa? Sí Entonces yo Solo le pregunto ¿Qué va a querer? Si va a querer Tres cosas Pues la saco de un solo Porque no voy a estar guiando Y viniendo Entonces por eso Ustedes dos Pero es que eso Es muy diferente Porque por la misma persona Ustedes dos Ustedes dos Sí, no sirvieron Para una tienda No, yo no Te digo La tina Para qué sirviera Así, sinceramente La tina Sí le hiciera Para eso Bueno, no le quedara cuenta Pero sí Como para Para que tuviera Como tipo un chupadero Ajá Bien Me quedará No Miren Porque no tuviera De la tina No, no 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 Porque como es la tina Yo sé que los clientes Los tuviera ahí bien Va, chuleándolos Pocotitos Pepinitos Maguitos Tiernos Frutitas Va, jalando clientes Pero mentira Siempre Por eso ahí Tina Fíjese que no es No es mala idea Si usted ya fuera Rebuscando por algo así Por poner su negocio así Fíjese Que me alquilaran La casita de abajo Le digo que el tiempo Lo veo Y no la alquilan Pues No Bien ¿Cuál casita? La del francaso Ah Ah, esa sí No sé Ah, el francaso Ahí sí daban De acuerdo Que llegaban Hacia las tres Ay, pero no 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 Y yo ahí Que nunca fui En una casita Yo que nunca Fui ahí No No, en serio Yo en ese entonces Estaba empezando Empezando A veces No, pero eso Como a veces Hacíamos mini bailes Todos los fines de semana Todos los fines de semana Si era Papita René Allá pasaba Por el patio Agarrándose la cabeza Que no Va, dijo ¿Qué? Todos los días No, yo Porque hoy El de Berga Yo pasaba Por ahí Yo pasando Ahí Sí ¿Quién No viste la casa De recumbir De la hora 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 ¿Va? 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 ¿Has visto Lo que cuando Lo que Conde Dijo Latina Este En una A veces Que hay una mini Hacienda Ah Ah Aquí andan viendo Todo lo que Que hagan Bien Toda la hora Y andan Bravos También Que si no Hacen las cosas Y yo sé Que no le cuesta La dita Por ese Lazo Que la De la ventana Yo te cuesta Para ti Entero Ajá Ah Sí Y usted Yo la paquete Tante Y usted Ahí Algo usted Dice Yo saco La pata Del lodo Pero sí Por su carácter Ajá Para tener Un chupadero También Igual que la tina Vaya Las dos Ya fueran Ardeando Ahí Y pongan Un negocio Entre las dobles Michi Michi Eso sí Me llega Usted Yo Como estoy Estudiando No sé Ahorita Ah Usted es doctora Ya De un solo Abogada Abogada Pero como usted Como su carácter Pues como es Ajá Basado en su carácter ¿Qué negocio Cree usted Ajá Una tienda También Esta mujer Ya vi que no le gusta Cocinar Nadie ha dicho Cocinera Ahí Chef Algo así Ajá Aunque sí También Un restaurante Oca De así De comida De comida rápida Buena 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 Chachito Bueno Don Raulito Don Raulito Don Raulito Don Raulito Creo que usted va a venir aquí Porque Verdad No 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 Yo Va Ay Dios Papá A mí La pena Buena Buena Un focaso Enfrente Es que Va Boluga Los telévanos Opa Contestamos Peppa No es para Bueno yo no sé Quien de ustedes Dos va a explicar Esa cosa también Porque no le hemos Explicado De qué se trata Esto Después Bueno Allá viene el zarquito O cheles Bueno y aquí traemos El modelo oficial De El Salvador A no de los cacorros Hey Hey muchachos Peppa Peppa Que tienen que decirle A Oluga Te tenemos Que pelar la cara Ahorita papi Y Juancito También usted Aquí Algo a la parcita También Porque Usted también Usted tiene que ser El que Lo ponga así Quieto Sabía que íbamos A trabajar Y por eso no fue Por eso no fue Pues si Claramente No le gusta Dice porque no sé Que fui Llego a la una De la mañana Yo vine a las dos y media Y fui Por eso Porque te levantaron Te levantaron Te levantaron Te levantaron Te levantaron Aquel día Vamos a hacer un video A las seis De la mañana Digo Ay Dios Digo Y si no sé Porque tengo que trabajar No No Luga Sinceramente ¿Por qué no fuiste? ¿Quiere conquistar a la gente? ¿Quiere conquistar a la gente? No Tampoco Es que Yo el día No fui Porque a la una De la mañana Yo estaba más fácil Y el tiene De malo Oye Esa boquita Esa boquita Cuando uno Quiere Puede Vos no querías Así Exactamente Bueno Aquí vienen otros invitados Ahí Invitados De honor Buenos días Pasen adelante Tomen asiento Por ahí Hola Serenito Hola Carlito Todo bien Todo correcto Y yo que me alegro No le digo No saben Aquí se van a ir Los camaritos De una vez Ahí Esperalo Es que Lo que pasa es que Ahí tenemos un pitbull Que por Bah Dijo Bueno Y aquí vienen Los primeros invitados Siéntense Siéntense Tomen asiento No sea pene Dele Oluga Y para donde vas Para donde vas Mira Ahorita Ahorita Oluga Debe andar Encabronado Porque no está el hielo Aquí Son inseparables Para vos Si No pero Acá el día Si se separó Y le está pelando La carita Porque fuimos a trabajar Y ahí no fue Y entonces Pues ahí va Uñas parras Ya Ahorita ha salido A correr Lo vimos Bueno Antes de Hacer aquí Todo lo que tenemos que hacer Tenemos que hacer Unas luchitas Allá Todo Primero al cuñado Tenemos que agarrar Porque si no Pues Asustado te dejaron William Y ya sabemos Que es la guada Don Villano Apagamos Porque vamos A la letra Cristi Hola ¿Cómo va? No es el teléfono 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 Bien bonito Es que yo Ya se me está Pandeando la cola No le digo Mira Ya no cabemos No mentiras Yo nomás Así me gusta A mí me gusta A mí me gusta No más Ay, ay, ay Ya voy a parar La estación Guatematela La raza De Guatemala Es un eso Sí, la raza Es una estación Una emisora Ah, no Yo pensaba Que era una Como banda Que había aquí En El Salvador Antes No, no No sé Si es de El Salvador O qué Los gatos Son los que canta Barato Se vende un corazón Barato De aquí Creo que son O no Vaya Y la raza Esa no Lo Pistola Láser Algo así ¿Quién canta Esa canción A mí Esos me tenían Aspiados Los de la rueda O lo de esas ponían Pero ahorita No tenés Algunas De allí Estamos inspirando Una de las ganas Y te hay que ver Motivo Para la inspiración Me extraña Tanto que hay Sí Es un bárbaro Sí Andá unos Cuatro fines de semana A mi lado Y vas a inspirarte Y unas letras Que te van a salir Papá No Que él Tiene que andar Conmigo Viendo lo que yo Hago Para que se inspire Ah no A este Le va a quedar Esta canción Uff En español Nunca te has tirado Una canción No Nunca has intentado Así Escribir Una canción Algo Solo así En tu casita Así A solas Igual te la has inventado No Yo la hago No por eso Te la No por eso La has inventado Ella al ratito Te tenés que delaitar Cantate una de esas De las que te has inventado No me acuerdo Y como Como que no te vas a acordar De lo que vos has inventado Como Pues no lo voy a acordar 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 Y a vos sereno Se te olvidan Así cuando haces alguna Se te olvidan Pero medio Vaya mal Ahorita voy a aprovechar Ahí en el canal De decir Que ya Nosotros estamos preparando Ahí Un Unos temas Nuevos Que ya los tenemos Ya por subir Yo estaba en la edición Allí Este tema Más Este tema Y Como decir Juanchito Son canciones nuevas Originales Son tres propias Eléctricamente Eléctricamente Eléctrico Ya está Ya de acústico Te vas a caer En el acústico Entonces ahí ya van Unas tomas Ya una escena Y aquí van Como embelleciendo Más el video Y eso está Ya casi Yo esta semana Creo que se estrena El primer tema Y va Si va Quienes van a dejarle Cantando Y son de amor Son de despecho No porque Yo como no Vájale cantando Usted Vájale cantando Estás también Yo quiero ver eso Ya Chero Chero ¿Ah? Estén pendientes De los que dejo ahí Sí ¿No te dibujan? El Jorge es gracioso Y ¿Quién va a cantar también? De por eso Se ha ido para allá Chillando anda Allá vienen otros Los cacorros Quiero ver Quienes hacen falta Juancho No se cargas ¿Por qué te enojas? No te enojes Música en familia Ellos faltan Entonces no más Bueno Solo él Él anda por ahí Ahí está uno En el portón ¿Quién está en el portón? ¿Quién está en el portón? ¿Quién está en el portón? Yo leo El niño de oro Estamos ahí Ah, el niño de oro ahorita Estamos ya en el lugar De los hechos Ya donde va a ser La pachanga Alguien está en el portón No se Cuidado con el perro Dígale Dígale que él Dígale que él Dígale que él Sala por aquí Beto Beto Ah, no es mentira Cere Cere Beto Pero mire Véngase allá Por el callejón Por la calle Pavimentada Entrada Ahí nos sentamos Para adentrar De aquí el juego Sí, estamos ahí Bueno, Juancito ¿Y dónde me dejaste la moto? No, que por donde Entramos por la Ochoco ¿Ah? Entramos por la Ochoco Beto ¿Qué va? Ahí en el portón Yo creo que hay gente No se da la casa Ahí estamos Ahí estamos La morra Es uno Es uno Ahí Es uno Es uno Hay que a ella Se le gusta Asumirla Nomás No es No es No es No es No es No es Bueno, entonces Estamos aquí Con todo Que saldan Las primeras artistas No, ahorita no Todavía no se puede Ahorita Ahorita le tienen un pero Algo dedicado para ustedes Hay canciones de despecho Y canciones de amor Las primeras dos que vienen ya Grabadas Son una de despecho Y una de dolor Y una para mover la caderita Allí no Ay, ahí Ahí está más adelante Despecho cuando lo hagan Despecho cuando lo hagan Despecho No hay que nada Lo mismo que el dolor Es 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 el dolor Como que yo lo hagan De verdad Despecho es cuando anda El tis Y puedes despechado ¿Será que te has puesto De breve ayer? Es el latino Es el despecho Tienes Despechado Y con pecho ¿Por qué es cristiano? Ajá Sin con Y una vez ¿Ustedes por qué no Manten a chacón al pajar? Chacón No es paja Es el que le da Para tocar Y toque la guilara Pues sí Si, bien Si es bueno Para tocar el bicho Chilindrina 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 Te llamo Armando Armando Gran barba No, no se enoja No hombre No, si él no le habla Es que es bien Bien tranquilo Lo que pasa es que Es bien tímido Es tímido Solo con las mujeres Que por ratito Va Ajá No, en vez de él Me lleves el boli a boli Hay Dios Es una matraca hablando Sí Es para adelante la quena Ya están allí En el portón Y aquí Vuelve con la guitarra Ay, ay, ay Ay No, se van a cantar todos Gina, decíte una Primera Ey Gina Yo sé que ahorita Andas algo Malo del estómago Pero por favor Viejo Sentadito Relajado Bueno Bueno y por allá Están aquellos Que no se quieren asomar Ey Sí, ahorita Ey Oluga Aquí te voy a grabar Ya se va a correr Oluga Ya vas a ver Ahorita Ah Ah bueno Oluga ¿Y por qué? ¿Qué plan tenías? 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 ¿Qué tienes de malo? No lo creas Sí, a mi gran pasajero El seriano dice que sí El seriano de ayer me dijo ¿Qué pasó? Hola, hola Termino el hijito No, el hijito me hacía la loca Ya me hable a la mano Dele hijito Por el amor de Cristo Es sin paja Como le suya Digo la mano Hola macho ¿No les dijeron nada de ustedes? ¿Quién? El que va a ver No, si aquí solo Pura habladera Nada más ¿Qué? La comida ¿Van a ver papas a la gui gui? A la gui gui No dijeron nada ¿De qué? Es que mi Un carnal me dijo A Gerson y López Me le ponen En una llanta rajada Es una carreta Es una canoga Es una canoga Ayer me dio este cerote Donde igual a desayunarme Dijo Te imaginarás como de andar Hola esperando cartas Estamos Yo esperándolo estoy ahí Para que Para que Pues si No porque si no viene Si no va a venir Miramos ahorita A ver que hubo No porque si no va a venir